Racha de accidentes en Bogotá. El conductor de este carro perdió el control y terminó en un caño. Y este otro estaba embriagado. Se llevó una señal de tránsito y se volcó. En estado de embriaguez, un hombre arrolló a dos policías en Cúcuta. Uno de los uniformados murió. Se accidentó ambulancia que trasladaba a un niño de cuatro años y a una mujer embarazada desde Becerril hacia Chiriguaná. Dos personas murieron. Este hombre fue acusado por la Fiscalía de abusar de una niña de nueve años después de trasladarla en ambulancia hasta un hospital. A la cárcel de Florencia fue trasladado alias Víctor, el guerrillero de las FARC, sindicado de coordinar el asesinato del excongresista Rodrigo Turbaicote. Extienden a otros municipios del Atlántico campaña contra el sarampión tras el quinto caso detectado. Presidente Juan Manuel Santos abrió las puertas para un tratado de libre comercio con Japón. Empresarios japoneses atienden el llamado del presidente Juan Manuel Santos. Anuncian inversión en Colombia en los campos de infraestructura, educación y salud. Información en segundos desde Tokio. Juan Carlos Pinzón, el nuevo ministro de Defensa en minutos en la Alianza Informativa del Canal Caracol, Caracol Radio y El Espectador. Por fin entregaron a indígenas del Chocó la bienestarina que fue recuperada por las autoridades. Iba a ser utilizada como alimento para cerdos. Murió campesino atacado por enjambre de abejas africanizadas. Movió accidentalmente el panal cuando preparaba la tierra para el cultivo. A esta hora hay paso restringido en la vía que comunica Antioquia con Chocó por tres derrumbes. Deslizamientos afectan viviendas en zona de la era de Cali. Habitantes piden ser reubicados. En disturbios terminó la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe militar en Chile. Y en deportes, cuatro equipos comparten el primer lugar en la liga. Millonario sigue sin ganar en casa. Empató con el líder Medellín. Luego de la derrota del Pereira frente al Junior, Julio Comezaña está entre la rubia y la morena. Analiza las posibilidades de llegar a la selección Colombia. Colombia sigue celebrando el título del Tour del Avenir obtenido por el bogotano Esteban Chávez. Más noticias Caracol con Juan Diego Alvira.